El título de Manaví tiene una nueva batalla y necesita del apoyo de su hinchada. Asiste este miércoles 17 de abril al Estadio Real Estamarindos y vive una nueva fiesta en el partido Liga Deportivo Universitaria de Puerto Viejo versus Magal y Manzo. Compra tu entrada, general 2 dólares, preferencia 3 dólares, tribuna 5 dólares, palco 7 dólares. Porque la revolución verde y blanco continúa.